Música Somos las mujeres que corren con los lobos No todo lo que brilla termina siendo oro Fijate, escucha que te la cuento Que lo que construí se termina siendo polvo Somos las mujeres que corren con los lobos No todo lo que brilla termina siendo oro Fijate, escucha que te la cuento Que lo que construí se termina siendo polvo Al final, que tanto, tanto te esperé Que cuando vos llegaste yo de una me amargué Todo lo que das para nada es real No formo parte de toda esa mierda Sideral, oro por baratijas Que trueque desigual te delataste Ay que cosa tan banal, te cabe ni un te prende ¿Dónde estás? Puras frases hechas puro bla bla Mis principios no los borra nadie Amar, crear, crecer, compartir y respetarse Y si no sabes, tendrías que callarte Date media vuelta y elegí que tren tomarte Llegar a esta instancia nunca tuvo sentido Si no es, que sea otro camino Dejar que fluya, que se cargue el destino Mejor te empiezo a ver como un desconocido ¿Vos qué te crees? Yo no me creo nada Si esta historia siempre estuvo trillada Verreta, no seas careta Ponele entusiasmo y conta algo que no sepa ¿Quiénes somos? Somos las mujeres que corren con los lobos No todo lo que brilla termina siendo oro Fijate, escucha que te la cuento Que lo que construí se termina siendo polvo Somos las mujeres que corren con los lobos No todo lo que brilla termina siendo oro Fijate, escucha que te la cuento Que lo que construí se termina siendo polvo Lo soplo y mira como se va La chance la perdés por no vivir la realidad No se puede sostener esa mierda tanto tiempo Cuando quieras levantarte morir en el intento Lo soplo y mira como se va La chance la perdés por no vivir la realidad No se puede sostener esa mierda tanto tiempo Cuando quieras levantarte morir en el intento Si, 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 si Rapa la pacha Rapa la pacha Rapa la pacha Cuando quieras levantarte ¿Quién va a estar para agarrarte? G, 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 R, L G, R, L Y acá nomás mi casa estudio Casa, casa estudio Guau, guau El chalo El perro está en la pista La paz La paz Guau 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 No te quedas sin mi amor